Cuando te pide llegar Ya mi vivir era el desierto Fuiste la tentación de un corazón Que estaba muerto Con tu mirada Con tu sonrisa Con el encanto que hay en ti Al fin pude Con tu fulgón De realizar Este milagro de amor Por ser Mi tentación Y mi obsesión Lindo querer Llévate ya Mi corazón Porque Es tu Dios Por ser Mi tentación Y mi obsesión Lindo querer Llévate ya Mi corazón Porque Es tu Dios Quo Es tu Dios Si Quo 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 Gracias por ver el video.